Quiero entregarte mi sueño Tu voluntad hace en ello Mi corazón te lo entregó Enamórame de ti Quiero aprender a escucharte Quiero saber es amarte De tu verdad yo saciarme Enamórame de ti Señor Que tu presencia me inunde Hace mi amor en nuevo Cámbiame, renuévame Enamórame Enamórame de ti Señor Quiero entregarte mis sueños Tu voluntad hace en ello Mi corazón te lo entregó Enamórame de ti Quiero aprender a escucharte Quiero saber que es amarte De tu verdad yo saciarme Enamórame de ti Señor Que tu presencia me inunde Hace mi amor en nuevo Cámbiame, renuévame Enamórame de ti Señor Enamórame de ti Señor Enamórame de ti Señor Inunda, haz de mí, oh, renuevo, cámbiame, renuévame, enamorame. Enamorame, enamorame de ti, Señor. Enamorame, enamorame. Enamorame. Quiero vivir enamorado de ti. Quiero expresar mi gratitud. Pues tú me amaste primero a mí, mi Dios. Enamorame de ti, mi Señor. Enamorame. Enamorame.